hola amigos de la web cómo están bueno hoy les he preparado algo muy fácil muy sencillo pero tiene lo suyo hay que mirar el paso a paso para poder hacer estas uvas que ya les estoy mostrando y vamos a utilizar les cuento la pincelada circular vean cómo es el proceso y espero que lo puedan realizar en casa y aquí vemos este racimo con sus espectaculares hojas por supuesto de parra con las mismas características obviamente pero hechas en forma muy fácil con pintura decorativa pero hoy nos vamos a ocupar únicamente de las uvas de los granos y utilizaremos la pincelada circular y para hacer este espectacular racimo de uvas vamos a utilizar pintura violeta y blanca un pincel de pelo más bien chico porque si no los granos no saldrían demasiado grandes pero siempre el tamaño es a elección y bien aquí tengo dispuestos los colores y ahora vamos a hacer la doble carga ustedes ya saben tomamos pintura de ambos costados del pincel y trabajamos de esta manera mil veces ya lo he explicado pero bueno siempre el público se renueva diría la chiqui verdad bueno una vez impregnado el pincel con los dos colores vamos a utilizar o vamos a realizar la pincelada circular como es es así apoyamos el pincel giramos 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 hasta llegar al punto inicial y ahí levantamos como les digo siempre es bueno repasar la pincelada ponemos la pintura blanca hacia atrás empezamos a girar y los hacemos bastante redonditos aunque los racimos de uva o los granos de uva son un poquito avalados pero esto es fantasía ustedes ya lo saben seguimos así vamos a hacer otro aquí al lado hacemos de esta manera y encimamos un poquito y si presiona más el pincel sale un poquito más grande de esta manera vamos a ir armando nuestro racimo a gusto puede ser como el de el modelo que les he realizado o bien ustedes van a crear sus propios diseños también podemos modificar la cantidad de color si los queremos más intensos ponemos más violeta si los queremos más suaves o más claros ponemos más blanco por supuesto y así vamos a ir armando nuestro racimo de uvas vamos armando nuestro racimo a gusto vamos encimando algunos granos cambiando un poco el matiz queda muy bien no tienen que ser perfectos siempre conviene dejar algunos espacios y también conviene encimar otros para que quede mucho más natural y así podemos seguir y seguir repasar ustedes ya saben con más tiempo tienen que retocar cada vez que quede mucho más una vez que algo considera que no está bien entonces de esta manera vamos a ir corrigiendo y mejorando nuestros granitos de uva bueno vamos a suponer que ya estaríamos hacemos uno más aquí para que nos quede el racimo muy completito y con diferentes matices y lo que falta hacer ahora además ustedes ya saben podrían repasarlo pero simplemente y con el mismo pincel tomando un poquito de blanco vamos a darle los brillos así como un golpecito de luz un brillo que les va a dar mucha más naturalidad los va a realizar o se van a ver como más transparentes con más volumen bueno ustedes ya saben el trabajo aquí es como un poquito rápido y siempre necesitaría más elaboración pero esta es la idea básica para realizar uvas y qué tal les ha gustado bueno espero que sí y yo les recuerdo que esta técnica y muchas otras más están en los cursos en dvd que yo he realizado para todos ustedes los pueden mandar a pedir a través del correo electrónico les llega en casa por correo lo pagan contra reembolso y se ponen a trabajar bueno más fácil no lo puedo hacer así que los espero a través de estos micros en la web y si no a través de color tv edición de cursos para que puedan aprender y trabajar muy bien en casa nos seguimos viendo siempre chao